Oficiales de búsqueda y captura de la Dirección de Protección Ciudadana, en conjunto con oficiales del complejo Ayacelgado, realizaron una efectiva captura de Mauricio Ernesto Ruiz García a Les Mortadela, de 41 años de edad, quien es cabecilla de una banda delincuencial. El sujeto fue detenido por el delito de robo agravado. A la captura se sumó la de un joven de aproximadamente 24 años de edad. El hecho se dio en el popular barrio Jorge Dimitrov por el delito de robo agravado. A la captura se sumó la de un joven de aproximadamente 24 años de edad. El hecho se dio en el popular barrio Jorge Dimitrov. Según pobladores de la localidad, afirman que estos dos sujetos son al azote del barrio, en especial Mauricio. Es por ello que agradecen a la Policía Nacional por realizar estas capturas relámpago, ya que de esta manera se sienten más seguros. La Policía Nacional detalló en la semana anterior que se capturó a 76 delincuentes de alta peligrosidad, entre ellos 5 por homicidio, 54 por robos con intimidación y 17 abastecedores de droga. Como parte de su compromiso con la población, los agentes policiales están reforzando la seguridad en los barrios, mercados, terminales de buses y cientos turísticos del país, con el fin de seguir en la lucha contra la delincuencia.